bueno acá tenemos un retarje r2 doble depósito tiene colocado pleno vamos a ver vamos a tirar hay viento un poco pero no importa vamos a tirar algunos 100 metros vamos a ver si podemos ver el objetivo 102 metros vamos a poner la cámara ahora en la mira vamos a ver si esta alineada si se puede apreciar bien vamos a hacer primer disparo ah 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 Gracias.